Mi nombre es Silvina Oranges, trabajo en la sección política de la agencia TELAM desde hace más de 15 años, cubro también los temas religiosos y en marzo de este año pude participar de la asunción del Papa Francisco en el Vaticano. Por mis convicciones religiosas, mis creencias también, era personalmente una cobertura muy emocionante así que bueno, volví a viajar a Roma, en este caso junto al jefe de redacción para lo que fue la misa de inicio del pontificado del Papa Francisco. La cobertura era muy intensa porque se generaba mucha información todo el tiempo no solamente con las declaraciones del Papa, las cosas que iban surgiendo las repercusiones de todos los líderes que iban llevando, los testimonios de la gente porque era muy lindo, a mí sobre todo lo que más me gustaba era el color era poder transitar por la Plaza San Pedro y ponerse a hablar con la gente encontrar a los argentinos, que era muy fácil encontrarlos porque había muchísimo estaban por todos lados, como recoger los testimonios poner más el oído en lo que la gente estaba sintiendo y después, bueno, las redes sociales también, por supuesto, jugaban un papel importantísimo porque el caudal de información se repetía y se multiplicaba y nos llegaba por distintos canales la sala de prensa del Vaticano había montado un operativo espectacular de prensa para, a esa altura, 5.000 periodistas que habían llegado a todo el mundo para cubrir las alternativas de los primeros días del Papa Francisco entonces, realmente era muy intenso el ritmo de trabajo eran jornadas de trabajo que empezaban a las 8 de la mañana y no terminaban hasta las 10 de la noche era agotador sin duda fue la cobertura más importante de mi carrera periodística por este costado, digamos, más personal que yo tengo en relación a la Iglesia a mi vida también de fe dentro de la Iglesia, a mi conocimiento del personaje y al verlo en un lugar de reconocimiento total y absoluto el día de la misa, durante la misa de inicio de su pontificado el 13 de marzo estando sentada en la sala de prensa y escribiendo su homilía embargada nos la daban embargada en 10 idiomas antes de que él la pronunciara cuando me senté a escribir la homilía y veía que eran frases que yo ya había escrito 20 veces en Buenos Aires y al verlo ahí frente a líderes del mundo y ante tanta cantidad de personas me quebré, fue emocionalmente un quiebre porque estaba realmente impactada por estar presenciando y participando de ese lugar en el estado de la Birchandad. De hecho, una de las principalesВ�raciones se han convertido en el trabajo de la Iglesia a la primera vez en el que se han convertido en el trabajo de este Estado y, además, los efectos del Estado en las que se han convertido en el trabajo de este Estado